La canción se llama Cristian López, batería Pasó el flaco ese de Javier Brito y ya pues Bueno, esta canción se llama Cholo Rato Soy un cholo, soy un cholo, soy un cholo Así me llamo, y voy a la Pedro Pablo Me voy a poner un cebollado, bien agachado Como chiquero en la alquina Ahora vamos a hacer esta canción, pero no soy el éxito Soy el éxito, soy el éxito De lo que quiero, no es tu amor, no es tu amor Busco el discurso, eres tubero, d êtes amos, tu jover y con un 기ro Pero ya que la caballita, me han ac κιado en la toto ¡Censo De De, dice Indonesia! ¡Censo De De! ¡Censo De De! Complet que va a lucir y va aсь, por eso ¡Censo De! ¡Censo De, dice presidency! ¡Aquí está el mundo! ¡Aquí está el mundo! ¡Aquí está el mundo! ¡Soy un cholo! ¡Soy un cholo! ¡Soy un cholo! ¡Así te hizo! ¡Y así te hizo también! ¡Soy un cholo! ¡Se escucha el piano! ¡No se iba a llorar! ¡No se iba a llorar! ¡Suele el volumen! 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 ¡Suele el volumen!